Bueno Pablo, ahora te escuchamos nuevamente a vos. El pasado viernes, cuando se realizaron las diferentes marchas y reclamos por el 25N, hubo un planteo, o dos si vos querés, muy especiales y particulares que ya se han convertido prácticamente en banderas de los movimientos feministas. Por un lado, la necesidad de generar una emergencia en género con mayor presupuesto para los ámbitos estatales y el otro es una reforma judicial transfeminista. En este segundo ítem hay varios aspectos a tener en cuenta. Por un lado, se necesita generar un consenso político que avance en una modificación del Código Penal, de las estructuras judiciales y este es un consenso que deberá ser transversal, digamos. No alcanza con que haya una mayoría de determinada fuerza política. política, por lo menos ahora, sobre todo en la disposición que hay en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero además, porque se requiere que socialmente se entienda la necesidad de una justicia que apela a la perspectiva de género, la diversidad y a los reclamos de contención ante este verdadero drama que implica los femicidios y la violencia de género. Pero hay un proyecto en el Congreso Nacional que permite avanzar en este sentido y que tiene que ver con el apartamiento de aquellos jueces que revelen, que manifiesten, no tener conductas ligadas con la perspectiva de género. Por lo menos en las causas en las que se debe abordar con perspectiva de género la situación de las víctimas. Vamos a verlo en detalle. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se va a reunir para debatir un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género. Cuando se advierta que tiene una posición contraria, apartarlos de esas causas. Al menos de esas causas. Después se podrá ver si avanza un juicio político o cuáles son las medidas. Pero mientras tanto, por lo menos que no intervengan en las causas sin tener perspectiva de género. Este proyecto fue presentado en marzo del año pasado y contó con el acompañamiento de buena parte del bloque, de Frente de Todos, y tiene cuatro artículos que modifican el Código Procesal Penal. El primero indica que el juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista alguno de estos motivos. Si manifiesta judicial o extrajudicialmente, por ejemplo le hacen una entrevista y lo dice, una posición contraria a la perspectiva de género, hostilidad hacia las mujeres o de la población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género. Cuando dentro de algún fallo judicial o incluso extrajudicialmente se plantean estos términos, bueno, debe apartarse de la causa. En su artículo 2 incorpora un inciso en el artículo 60 del Código Procesal Penal en el que se señala, el juez deberá apartarse del conocimiento del caso si manifiesta judicial o extrajudicialmente, insisto, no solamente en una causa sino en su vida pública, una posición contraria a la perspectiva de género, hostilidad hacia las mujeres o la población LGBTIQ+, además de utilizar discursos de odio. No solamente, digamos, puede ser recusado sino también debe apartarse. Asimismo se modifica el artículo 16 de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y es el referido a derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Ese artículo 16 indica que los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la nación argentina y una serie de derechos y garantías. Bueno, una ley, está bien, no es la reforma transfeminista que obviamente se está reclamando, pero puede ser un cambio. Son cuatro artículos nada más, que pueden generar un marco de mejores condiciones. Pensemos en lo que pasó en Chubut, ¿no? Donde una chica denuncia que a los diseños fue víctima de una violación grupal, ¿no? Y hay muchas definiciones que aparecen ahí que son fuertemente cuestionadas del modo en que fueron en las distintas instancias, no solamente absolviendo a los imputados, sino hablando directamente de la conducta de la víctima. Esto ahora va a tener que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, pero digo, si se advierte que no hay un posicionamiento en favor de la perspectiva de género y sobre todo de entendimiento de lo que implica la violencia de género hacia la mujer, bueno, que por lo menos sea parte de esa causa, que no actúen en esas causas. Bueno, habrá que ver si esta ley logra prosperar en el Congreso Nacional. Ojalá. Te mando un beso. A vos.